Uno es aprovechando las absurdas formas de defensa del gobierno a favor de los corruptos por las sanciones internacionales, lo cual nos deja la menor duda de quien dirige todo para consumar el golpe de Estado. Es el señor Alejandro Eduardo Llamatey Falla, operador de María Consuelo Porros Argueta, Cintia Edelmira Monterroso Gómez, José Rafael Currucichi Cucú, Leonor Eugenia Morales Lazo, Ángel Arnoldo Pineda Ávila, todos los funcionarios del Ministerio Público, los jueces Freddy Raúl Orellana Letona y Víctor Manuel Cruz Rivera, los ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia y todos los diputados agrupados en el Pacto de Corruptos. Por lo que conforme a lo establecido en las Convenciones Americana e Internacional contra la Corrupción, se abre la posibilidad judicial para pedir justicia universal, a efecto de que se juzgue a todos los corruptos en cualquier país de América Latina, Europa, los Estados Unidos y se emitan las órdenes de captura internacional, puesto que en Guatemala no existe un sistema de justicia independiente. Dos, valoramos y agradecemos las acciones y resoluciones demandadas de la Organización de los Estados Americanos, el Parlamento Europeo y del Gobierno de los Estados Unidos, así como las expresiones de solidaridad del Gobierno de países amigos. Sin embargo, no se puede pasarse por alto que los sancionados o advertidos se mofan y se afanan que dichas sanciones no les ocasionen pena alguna, demostrando una vez más su nivel de descaro y cinismo, y que constituyen una clara e inminente amenaza para el orden constitucional y no cesarán en su intento de consumar el golpe de Estado. Al ser ellos los responsables de la crisis en que han sumergido al pueblo de Guatemala, reiteramos nuestra petición a la comunidad internacional de endurecer las acciones, las sanciones directas y personales a cada uno de los operadores corruptos e identificar a los empresarios que están apoyando el rompimiento de ese orden constitucional.